diferentes camiones vienen a tirar escombros material que hacen de otras obras en esta área que es un que es un canal donde cuando llueves retira el agua de esta parte esta parte de san miguel mayorazgo y muchos camiones son los que están tirando escombros aquí en esta zona en esta zona donde aguas de puebla está realizando una gran obra en terrenos que obviamente no son de su propiedad en zonas federales este es el terreno donde están haciendo una obra y donde también estaba había una maquinaria para hacer un pozo en esta parte también es un canal por donde corre agua y también están ahí haciendo haciendo construcciones ese canal es éste que también viene de la zona de san miguel mayorazgo y está ubicado aquí en el boulevard carmelitas